Novena a San Pío, un servidor del amor al partir el pan. Día 2. Padre Pío vivió de la Eucaristía. Acto de constricción. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por vuestra infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Oh, amado Señor, Padre eterno en la Santa Trinidad, te damos gracias y te glorificamos porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la Cruz y en el Sagrario hemos recibido según su promesa los dones del Santo Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietrechina y lo llamaste a tu servicio para hacerlo a tus ojos víctima de amor imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo. Te pedimos humildemente que aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo y por su intercesión las súplicas que nosotros, tus hijos espirituales y servidores de la comunidad apostólica, servidores del servidor, elevamos a ti por el Papa, la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados miseritos y por la necesidad que ahora te entregamos con la luz del Espíritu Santo desde el fondo de nuestros corazones. Hagamos la petición. La tena meca tu corazón Vive en nosotros tu devoción Padre mío Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos según tu santa voluntad Nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío Si es para nuestro bien y salvación Gracias mi Señor Día 2 Padre Pío vivió de la Eucaristía En el triduo más sagrado del año litúrgico Que es el triduo pascual Se establece la hermosa jornada del Jueves Santo En el que se conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio El Viernes Santo es por excelencia el día de la mayor expresión del amor de Dios Manifestado en la pasión y muerte de Jesús Abrazado por la salvación del hombre Sin embargo, si se mira más de cerca El don de la Eucaristía y con él el sacerdocio Parece superar la expresión del amor supremo del Viernes Santo Porque al darnos la presencia real de Jesús Y con ella todo el misterio de Cristo En sí mismo también el sacrificio del cambario Representado en forma incruenta Durante el santo sacrificio de la Mesa El exceso de amor de Jesús va más allá de lo imaginable Porque en la Eucaristía No solo perpetúa el sacrificio del carvario todos los días En cada santa misa Sino que es aniquilado Hasta el punto de ocultar su presencia viva y real Bajo las especies de Dios Pan y vino Encontrando así el camino para convertirse en nuestro alimento permanente Siempre con nosotros Solo Dios, sabiduría infinita Pudo llegar a tal invento Expresión última e incomparable de su amor infinito Reflexión Que San Pío nos haga vivir cada misa con inmensa gratitud Por el don del sacramento del amor y el sacerdocio Que su ejemplo nos impulse a una oración generosa por los sacerdotes Y nos ayude a vivir una vida cristiana profundamente eucarística Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santo Padre Pío Ruega por nosotros Y fortalécenos en el servicio Oración final Dice Padre Pío Esta mañana En la fiesta de la Asunción Subí al altar A celebrar La Santa Misa Llena de dolores físicos Y de angustias en el alma Sentí morirme Una angustia mortal Invadía mi alma Me llegó una tristeza insoportable Pero después de comulgar Vi claramente A la Celestial Señora Que me decía Mi Hijo Y yo Estamos contigo Puedes estar tranquilo Tú nos perteneces Y nosotros te protegemos Desde ese momento Invadió mi alma Una alegría Una alegría tan grande Como nunca había sentido Un gozo semejante Y así Estuve todo ese día De fiesta De la Santísima Virgen Después de esto Exclama Al recordar Al recordar la presencia De Jesús Sacramentado Y de María Santísima Siento en mi corazón Una llama de amor Tan grande Hacia ellos Que ya no siento Los dolores Ni las penas Y añade Quisiera tener Una voz tan fuerte Que lograra llegar con ella A los pecadores De todo el mundo Para convencerlos Que lo mejor será Confiar siempre En la bondad Y en el poder De la Madre de Dios Quisiera tener Alas para poder volar Por toda la tierra Propagando la devoción Y el amor A Jesús Y a María Santo Padre Pío Que tengamos siempre Esta misma dicha tuya Pide para nosotros Tus devotos Y para los servidores Esas alas Y el amor Al servicio Para que entregándolo A nuestra comunidad Lleguemos con amor A los miseritos De todo el mundo Y en nuestro servicio Encuentren el testimonio De amor Y la misericordia Del Padre Celestial Amén 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 Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Y ya que nos amas tanto Como verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Novena a San Pío Un servidor del amor Al partir el pan Amén 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 Gracias.